¡Mi gente bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos por estos lares. Me encanta que ustedes y yo estemos compartiendo, eso es lo más importante como siempre, que si el chisme, que si la polémica, que si la política, que si la risa, aquí como en la vida se hace de todo. Como en la vida yo he tenido muchísimos trabajos que algún día les voy a contar para que se rían, para que compartamos, para que miremos cómo está la vaina, así mismo en este canal. Y el día de hoy traemos polémica. Sí, señores, chisme, chisme. No, mentiras. Oigan, este video me causó curiosidad por el título. Tiene como título Mexicán responde a Argentino, o sea, pelea. ¿Qué pedo se armó aquí en este momento? Necesito saber. Pero después de que veamos el pedo que se armó, quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos, hay saluditos, sí, señores. Aquí, como siempre, en la descripción les dejaré los links directos, como siempre, de todos los videos que reacciono. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil, ole. Si ustedes no me apoyan, entonces, ¿quién? Cuéntame, porque yo no entiendo. Oigan, y hablando de apoyo, hemos llegado, hemos alcanzado 40 mil, 40 mil suscriptores. Suscriptores, 40k, 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 sí, sí, 40, 40 mil suscriptores. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Ustedes no tienen idea lo que aprecio, de verdad, su apoyo, sus comentarios, sus likes. Esto fue un proyecto en el cual yo no creía mucho. Yo dije, no, ¿quién me va a querer ver? Pero bueno, y hagámosle, intentémosle. Y pues vean que sí, así que muchas gracias, de verdad, por eso. Y recuerden que si quieren seguirme apoyando, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita, compartir por aquí, compartir por allá. Oigan, y aprovechen y dicen una pasadita por mis otras redes sociales también. Por mi Instagram, por mi TikTok y por mi Facebook. Estoy de la misma manera, Alexa López Colt. Así que ahora sí, a lo que vinimos, vamos y miremos qué es esta vaina y qué se trata este video. Che, ¿vos sos de México? Yo te quiero hacer una pregunta. Hay algo que nunca entendí bien de tu país. Yo soy de Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Decime una cosa. Dos millones de kilómetros cuadrados. Dos millones de kilómetros cuadrados. Cuatro veces la superficie de España. Ciento treinta millones de habitantes. Ciento treinta millones. Ciento treinta millones, sí. Frontera directa con Estados Unidos. Salida a los dos océanos. Salida a los dos océanos no puede ser. No puede ser. Todos los climas. Todos los paisajes. Turismo. Todos los minerales. Petróleo. Petróleo. No puede ser. Entonces, explícame. Explícame. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? La respuesta a esa pregunta inicia en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. El dólar costaba setenta pesos producto de décadas de malos gobiernos. Sin embargo, pasó a costar en ese sexenio dos mil doscientos ochenta y nueve pesos. ¿Por qué? Porque inició el proceso neoliberal de privatización en el cual el gobierno de México poseía cientos de empresas y en ese sexenio tan solo se vendieron ciento cuarenta y ocho y se dejaron prácticamente en venta ochenta y nueve. En total fueron doscientas treinta y siete empresas para estatales que generaban recursos económicos para el gobierno y se privatizaron, se malbarataron, se remataron prácticamente, se la regalaron a sus amigos. Entre ellas se encontraban diecinueve hoteles, diez empresas de transporte, dos de extracción de carbón, cinco de extracción de metales, cuarenta y cinco de elaboración de alimentos, nueve de industria textil, nueve de productos de madera, diecisiete de industria química, dos de refinación de petróleo, trece de fabricación de productos metálicos y veinte de fabricación de ensamble y reparación de maquinaria, entre muchas otras. En total fueron doscientas treinta y siete. En resumen, con Miguel de la Madrid el peso se devaluó mil quinientos por ciento. La inflación acumulada fue de tres mil ochocientos por ciento. En su primer año el PIB cayó siete punto cuarenta y nueve por ciento. En el segundo tres punto cero ocho por ciento. La publicidad nacional e internacional nunca dijeron que había pérdida de confianza ni nada malo del gobierno. Al contrario, todavía se castigaba con pena de muerte. Hablar más del presidente o del gobierno. No existía la libertad de expresión. Aún así quedaban las mejorcitas empresas del gobierno. Había tenido un poquito de dignidad de la Madrid. Quedaba un poco de esperanza. México estaba herido de muerte, pero tenía salvación porque por primera vez desde la revolución había una posición política auténtica. Jotemo Cárdenas podía ganarle a Carlos Salinas de la elección y corregir todo el rumbo de México. Sin embargo, a media elección se cayó el sistema que resultó ganador Carlos Salinas de Gortari que gobernó de mil novecientos ochenta y ocho a mil novecientos noventa y cuatro después de robarse evidentemente la elección. Justo cuando creían los mexicanos que no podía haber nada peor que Miguel de la Madrid, Diego Sar, Carlos Salinas, el dólar pasó de costar prácticamente dos mil trescientos pesos a costar tres mil noventa y cuatro pesos. Luego hizo un truco y le quitó tres ceros al peso. Pero la gente que vivió aquella época recuerda que las cosas de tres pesos pasaron a costar trescientos, que un café costaba miles de pesos, que para comprarte un traje necesitabas tres mil quinientos millones de pesos. Tan peor que Colombia entonces. Tres pesos como ya dije. Con todos los miles que tenemos. Perdón, y el dólar quedó a tres pesos en mil novecientos noventa y cuatro. Pero en un año, para mil novecientos noventa y cinco, se reflejó toda la venta de empresas y el dólar subió a seis pesos tan solo en un año. Con el sexenio de Ernesto Zedillo. Además de ello, privatizó, entre muchas otras empresas, Salinas privatizó Telmex, Banamex, Banorte, Serfín, Vina, Altos Hornos de México, TV Azteca. De las familias que aparecían en la lista de millonarios de aquella época había solo una mexicana. ¡Sí! Cuando salió Salinas había veintitrés familias mexicanas entre las más grandes millonarias del mundo. ¡Qué impotencia! Se le extorsió el Colosio. En el gobierno de Ernesto Zedillo, como ya dije, el 94 al 95 el dólar subió de tres a seis cincuenta por culpa de Salinas y del 95 al dos mil de seis cincuenta a nueve cuarenta y cinco. Pero si recordamos bien, no son nueve cuarenta y cinco, son nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos realmente. Además de ello, en ese sexenio se privatizaron los ferrocarriles y los aeropuertos. Además de ello, sucedió la matanza de Acteal, donde cuarenta y cinco indígenas fueron masacrados. No conformes con eso, el IVA fue incrementado del 10 al 15 por ciento. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave sucedió el 12 de diciembre de 1998, cuando se legalizó el mayor fraude de toda la historia de México. El FOAPROA, que era una deuda de unos cuantos y se convirtió en una deuda de todo el pueblo. Sí, sí he escuchado. Pero después sobornaron a Felipe Calderón y a los demás y aceptaron. Fueron quinientos cincuenta y dos mil trescientos millones de pesos, el once por ciento del presupuesto anual en aquel entonces. Con muchos, muchos intereses. Ajustada a efectos de inflación actual, esa deuda equivale a uno punto ocho billones de pesos. Hace cuenta que pides quinientos mil pesos en el banco, durante veinte años pagas intereses y después de veinte años debes un millón ochocientos mil pesos. Así fue el FOAPROA. Ese hecho dejó claro que el PAN ya estaba secuestrado y que no era una oposición, sino era un partido palero. Igual que el PRI, es decir, el PAN se fue a la basura mucho antes de llegar a la presidencia de la república. El PAN había sido secuestrado por medio de mercenarios como Felipe Calderón, como Vicente Fox y como Fernández de Ceballos, que tienen precios. En ese sexenio fallecieron 349 perrevistas y en el sexenio anterior, en el de Carlos Salinas, más de doscientos. Ese era el verdadero partido opositor en aquel tiempo antes de que también lo secuestraron. Fox, más resumido, pasó con la deuda de un billón de pesos, de un billón trescientos treinta millones de pesos a dos billones prácticamente. Privatizó Mexicana de Aviación, Aeroméxico, Ajiza, entre otras. Tuvo suerte de un auge petrolero. Para que se den una idea, durante su sexenio y el de Calderón, Pemex tuvo ganancias de 500 mil millones de dólares. Y durante el sexenio de Peña, hubo pérdidas por 105 mil millones de dólares. Ese auge petrolero generó que el dólar no caiera tanto. Aún así cayó, como siempre, de 9.34 a 10.87. Luego vino Felipe Calderón, que se robó la presidencia por medio de un fraude. No conforme, aumentó la deuda de dos billones en 2006 a cinco billones trescientos treinta millones cuando salió. Es decir, Felipe Calderón aumentó la deuda más que todos los presidentes antecesores juntos. Además de eso, privatizó Lucía, fuerza del Centro Grupo Azucarero de México. Y empoderó a cárteles narcotraficantes metiendo cientos de armas a México y desatando una guerra de la que hasta el día de hoy vivimos las consecuencias. No conforme con eso, aumentó el IVA del 15 al 16 por ciento y el dólar pasó de 10.90 a 12.98. A 12.980 pesos en realidad, si recordamos la quitada de los ceros. Luego vino Enrique Peña Nieto, que vendió Pemex desde antes de llegar a la presidencia para pagar su campaña política. Que gastó tres veces más de lo que se permitía gastar en cualquier país civilizado. Hubieran descubierto que era una fraude, pero aquí lo dejaron llegar. En cuanto llegó, privatizó Pemex para pagar lo que debía de su campaña. El dólar pasó de 13 pesos a 19.50. En 2016 llegó a 20.66 pesos en promedio. El ejército desapareció 43 normalistas e inventaron una verdad histórica en la que supuestamente habían capturado a los agresores. Y el caso estaba resuelto. Y la deuda, que es lo más grave de Peña Nieto, pasó de 5 a 10 billones y fracción. Además de eso, durante todos... Además de eso, puso nuevos impuestos a la gasolina para subsanar el hecho de que ya no había tanto petróleo. Los famosos gasolinazos. Además de eso, durante todos esos sexenios hubo inflación constante, corrupción sistemática. Cada carretera, cada puente, cada hospital, cada escuela lo vendían a sobreprecios para robarse dinero. Cada medicina, cada patrulla, cada hospital, cada contrato lo compraban a sobreprecios. Los apoyos incluso le llegaban a los muertos para robarse el dinero. Le llegaban a dar un medicamento a los niños con cáncer para robarse el dinero. Había aviadores por doquier. Personas que poseían 5 plazas de enfermeros, 5 de policía, 5 de doctor e incluso becas del CONACYT. Hay personas con sueldazos, robaban en las becas, robaban en los fideicomisos. Los gobernantes tenían aviones, carros, motos, helicópteros, todo de lujo. Vida de reyes. La compra de votos era una práctica constante. Asesinar y comprar periodistas también. Pero lo más triste de todo eso es que la mayoría de los mexicanos no dimensionan la gravedad. ¿Cuánto es 11 billones de pesos? Pues el gobierno de AMLO paga 2 mil millones de pesos diarios. ¿Cuántos son 2 mil millones de pesos? Pues el 2019 el IMSS y el ISTE invirtieron en un paquete 7 mil millones de pesos para 8 hospitales. Quiere decir que un hospital prácticamente podemos decir que vale mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que se podrían hacer 2 hospitales por día con lo que se paga de intereses. Se podrían hacer 730 hospitales al año con lo que se paga de intereses. O también se podría duplicar el sueldo de las enfermeras, de los maestros, de los policías y de los soldados. Se podrían hacer muchas cosas pero no. Porque tenemos que pagar los intereses porque empeñaron el país. Y para que se den otra idea, salud, educación y bienestar son los ámbitos en los que más invierte el gobierno de López Obrador. Pues en 2019 se pagó más dinero de intereses de la deuda, aunque sigue aumentando, que de salud o que de educación o que de cualquiera de esos ámbitos. Por eso no somos potencia mundial. Pero aún así hay un grupo de personas que en lugar de enojarse con los que vendieron el país, con los que lo empeñaron, con los que lo malbarataron, se enojan con la persona que llegó y los quitó del gobierno. ¿Qué tan ignorante tiene que ser para eso? Esperan estar de acuerdo en todo con el presidente. No estamos de acuerdo en todo ni con nuestras parejas, ni con nuestras hermanas, ni con nuestras mamás, ni con nuestros hijos. ¿Cómo esperan estar de acuerdo en todo con el presidente López Obrador? Esto no se va a arreglar en seis años. Este problema es demasiado grave. Pero es que López Obrador dijo que se iban a acabar los problemas. Es lo de menos lo que López Obrador dijo. Votamos por lo que López Obrador representa. Recuerden que necesita de nuestro apoyo hoy más que nunca. Y recuerden que quien no conoce su historia, está condenado a repetirlo. Este video es una cachetada. Hasta se me descuadraron las colitas. Es una cachetada. Oigan, este video dio un giro brutal. Yo me imaginé que iba a ser otra cosa así como más jovial. Como, ah, no, los mexicanos versus los argentinos. No sé, alguna vaina así. Y cuando empiezo a ver este video, uno empieza como a irse bajando. Así como que, ¿es en serio? Hay un video al que yo reaccioné. Que tiene como título, Las 23 familias que se encargaron de empobrecer y destruir a México. Cuando yo vi ese video, al final de ese video, que es muy raro en mí. De verdad que me quedé como casi sin... Como por unos segundos, como sin palabras. O sea, como que eso de que tú dices, ¿es en serio? O sea, ¿esto es de verdad? ¿Esto sucedió de esta manera? Es impresionante. Yo creo que estas personas creyeron que nunca la gente iba a poder enterar de todas las cosas asquerosas que hicieron para un país. Yo creo que ellos creían que siempre lo iban a poder tapar y que siempre iban a poder comprar al que llegara y que nunca iban a existir las redes sociales y que la gente no iba a tener la posibilidad de tener acceso a esta información. Y todos estos gobernantes están vivos. O sea, Salinas, Calderón, Fox, Peña Nieto. Y en mi cabeza yo intento creer que son seres humanos normales. O sea, que son personas que tienen sentimientos. Yo intento creer que ellos pueden sentir algo, ¿cierto? Vergüenza, pena... ¿Hasta por qué no remordimiento? O sea, ¿cómo te duermes? ¿Cómo cierras los ojos cada día en tu vida? Pero al mismo tiempo digo, yo creo que no les interesa. Yo creo que no les importa. Si tuvieron la descaratez de hacer lo que hicieron, yo estoy segura de que tampoco les importa. El nivel de la burbuja en la que ellos viven es demasiado brutal. Es demasiado grande, es demasiado gruesa, es demasiado permeable y permeable para que ellos no tengan ni la más remota visión. Es que ese es el problema. Ese es el problema de los políticos. Y lo digo por el presidente actual que tenemos en Colombia. Yo siento que es el mismo problema. El actual y el que hemos tenido. Ellos viven en una burbuja en donde no tienen idea del tipo de país que gobiernan. Por un lado, su realidad está muy alejada de la realidad del país, primero. Y la segunda, les vale madres. Les importan lo absoluto. O sea, la cantidad de dinero y la cantidad de cosas que hicieron y retirarse tan descaradamente, dejando el país endeudado de esta manera. Y lo peor de todo es que hoy en día, están disfrutando de las mieles de todo el dinero que se robaron. Están como si nada, porque ni siquiera existían leyes que condenaran la corrupción y todo lo que se robaban. Porque hacían y acomodaban todas las leyes a su manera. Y yo digo, y la gente que está afuera el día a día tratando de conseguir la comida y que tienen que robar comida en los supermercados, ellos sí están en la cárcel. Claro, claro, sí hace más sentido, ¿cierto? O sea, no, de verdad que yo no sabía el nivel de endeudamiento que había. Sol dice, se podrían construir hospitales diariamente. Y cada vez que venía uno nuevo era peor. Era, dejémoslo más endeudado, privaticemos más, vendamos más los recursos, hagamos esto. Y como dice el presidente AMLO, es que no pudieron acabárselo. No pudieron acabarse a México. No pudieron, a pesar de todo lo que se robaron. A pesar de todo el miércolero que hicieron y de todo lo que afectaron a las personas, especialmente Salinas, porque en ese video yo me quedaba impresionada de lo que el man hizo. Y hoy día, tener antes la descarapete de pararse en enfrente de una cámara, de un canal de televisión o a dar un discurso como si nada sucediera, como si nada pasara. Es increíble. Ahí es donde yo digo que tiene que existir la justicia divina. O sea, tú no puedes venir en este planeta, de verdad quiero creer que hay algo más. Porque uno no puede venir a este planeta a hacer lo que ellos hacen, morirse y ya. O sea, ¿en serio? Y tras el hecho de tener la posibilidad de disfrutar de todo el dinero que se roban y vivir la vida del ensueño. Porque ellos no viven rico y bien. No, ellos tienen las super mansiones, aviones, helicópteros, mansiones, islas. Y uno dice... Estamos haciendo las cosas mal. Estamos haciendo las cosas mal nosotros en la humanidad. Y tenemos dos opciones. O nos informamos y despertamos en serio. Y esto lo digo más para Latinoamérica, para mi Colombia linda, tierra querida. Porque México, pues bien o mal, a pesar de todo lo que ya han sufrido, están bien despiertos. Tienen un nivel de conciencia político muy alta y participan y se informan y se enteran y hacen lo que tienen que hacer. Mientras nosotros, el resto, bueno, yo apoyo lo que puedo, yo voto, yo me informo. Pero igual. Si no tomamos de verdad participación en esto y creemos que, ay, como yo ya estoy así, siempre voy a hacer lo mismo y nunca... Entonces por eso no voto, porque voy a hacer lo mismo. O sea, no. No, porque entonces ellos van a seguir haciendo fiesta. Y entonces nunca van a haber consecuencias. Y entonces nunca va a haber conciencia. Y entonces la gente nunca va a despertar. Y eso pasa, por ejemplo, mucho en Colombia. O sea, cuando él hablaba todos esos números y todo lo que habían robado, lo que habían duplicado, en deuda y lo que hacían, yo solo me imaginaba y decía, cuando estos números salgan de los informes de Colombia, porque estoy segura de que en todo Latinoamérica utilizan las mismas estrategias para robar, las mismas estrategias para privatizar, las mismas estrategias para joder a la gente, para joder al pueblo, para pagarles las deudas de ellos a nivel personal o el miércolero que dejaron armado y tocan impuestos o la mano de obra barata que se les antoje, bajo las condiciones que quieran, sin educación, sin trabajo. De verdad que uno se sigue cuestionando cómo pasan estas cosas. De verdad, a mí me cuesta, me cuesta, me cuesta trabajo, me cuesta, me cuesta trabajo entender cómo alguien puede vivir y hacer este tipo de cosas y hacer como que nada pasa, cómo eres tan miserable, cómo puedes dormirte cada día, cómo puedes levantarte cada día y saber que eres tan horrible persona, que eres un ratero y que no solamente eres un ratero y robas por ahí, si quiero ser rico, de sangras a la gente hasta que se matan entre ellos mismos, hasta que los llevas a un punto. O sea, ¿qué sentirá esta gente? ¿Verdad? No sé, no lo entiendo, que trato siempre de imaginarme y pensar cuál es la verdadera razón por la que lo hacen. No es el dinero, no es el dinero, ya tienen demasiado, no es el dinero, es el poder, es el poder, es la maldad de decir, yo soy el que tiene más ustedes, malditos pobres esclavos. En fin, no me voy a seguir yendo a lo profundo porque empiezo a emocionarme y ustedes ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan si ya saben cómo me pongo? Pasemos a los saluditos más bien. Ustedes ya saben cómo es mi manera de pensar. Así que pasemos a los saluditos y en esta ocasión tengo a Fernando Corona. Dice, a mí nunca me saludas. Bueno, yo sé que las mujeres tenemos intuición, pero tampoco hasta allá. ¿Cómo les voy a saludar si no sé que quieren un saludito? ¡Olé! Déjenme saber aquí en los comentarios desde dónde me saludan y pues que quieren un saludito. Así que Fernando, gracias por el comentario, aquí está tu saludo. Por otro lado, tengo a Benito Arenal, dice Alexa, mándame un saludo en tu próximo video, por supuesto que sí. Aquí está, muchas gracias por el apoyo. Y por último, tengo a Maldonado Rico. Aquí está tu saludito. A ellos y a todos ustedes, muchas gracias. Recuerden que si a ustedes les gustaría un saludito, me pueden contar desde qué parte me ven, hace cuánto me siguen, alguna opinión del video, algún aporte, alguna idea que contraste, bueno, todo lo que ustedes quieran. Y lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. ¡Olé! Apóyenme ustedes. Apóyen a esta alma limpia. Ah, no, mentira. ¡Apóyenme ustedes! Porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Háganme en el bendito favor. Gracias. También recuerden darte una pasadita por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Taranana, nanana, taranana, nanana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.